¿Qué es la resistencia a los planes de ajuste? ¿Cómo seguimos para adelante? Así que todas las instancias de debate, que es una de las cuestiones que nosotros estamos planteando que tienen que volver los debates, las reuniones de las instancias orgánicas de la CTA para tomar decisiones, que es lo que está faltando. Creo que aquí hoy se está lo grande, la participación de los compañeros y compañeras en la palabra da muestra de la necesidad de aportar instancias de organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!